Amigos de Boxeo en Ocado Informa, pues estamos aquí con Yeyo, con Jorge Maromas, Gabriel Navarro y Juan Lugo. Pues Jorge, Juan, ¿cómo vieron la pelea? Empecemos de este lado, ¿cómo vieron la función? ¿Cómo vieron a los peleadores que entrenan aquí en el gimnasio de Jorge Maromas? ¿Cómo vieron este encuentro de este lado? Pues la verdad fue una buena función. A mí me gustó mucho, en particular lo que estaba platicando con ellos, una chapa chiquita, una chapa contra Itzayana, ¿cómo se llama? Ángela Nolasco, la niña que buena técnica, digo, no soy muy clavado, bueno, sí clavado, pero no, digamos que no soy yo, pero no lo considero un buen juez, pero la niña se movía increíble, fue la que más me encantó, digo, tal vez la de Carlos Barraza estuvo a sangre porque era un peleador muy, muy difícil, muy complicado, le decía a mi amigo con el que vine que es como si no sabes si te subes un toro o un burro, porque estaba como muy necio ahí, ya sabes. ¿Peleas que te tienen al borde de la butaca? No, 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 no al borde de incómodo, ¿no? Como que no enfrentaba, así de repente corría, muy extraño, pero creo que lo supo dominar, increíble, ¿eh? De ese lado, Juan Lugo, ¿cómo te reporta esta función? Bien, bueno, pues salimos adelante, digo, tuvimos muchos problemas para hacerlas, estuvimos al borde de cancelación, pero aquí estamos cumpliéndole a los chavos, cumpliéndolo con la comisión, cumpliéndolo con todo lo que prometemos, ¿no? No nos gusta quedar mal, nos gusta salir adelante, nos gusta hacer las cosas bien, nos gusta cumplir, que es más que nada lo que buscamos y pues ahí está, ¿no? La función, ahorita la pelea estelar está con todo y pues vamos por más, no esperemos hacer otro en diciembre o si no ya abrimos hasta el otro año. Perfecto. De este lado, Jorge Maromas, pues, en tu gimnasio, los jóvenes entrenando y apoyándolos para que puedan hacer este deporte, ¿qué es lo que más les gusta? Los agradecidos aquí con los entrenadores, aquí Lechuga, que nos apoya mucho y hemos hecho un buen equipo, la verdad, este, altas y bajas, contratiempos, pero salimos adelante invitando a la juventud a que, pues, aquí está Juan, que hace las peleas, programa, Yeyo, que está también acá, Lechuga pendiente, para hacer más boxeo y la gente, pues, recurra a nosotros, ¿no? Perfecto. Yeyo, pues, estuviste hoy en la esquina, aquí con los boxeadores, ¿cómo viste tú la pelea desde la esquina y cómo la viste desde fuera también? Pues, no, las peleas complicadas, ¿no? La de Marcelo Juana, la de Charly Barraza, la verdad, con peleas complicadas, con rivales zurdos, pero creo que supieron descifrarlo, al final de cuentas salieron con la mano en alta, pues, la verdad, agradecido con toda la gente que vino y creo que la empresa de Big Box, este, va a crecer, va a crecer muy bien, porque hacemos peleas, la verdad, peleas de aladido, peleas muy parejas. Perfecto. Pues, ¿algo más que nos quieran apuntar, Jorge? Pues, pues, invitar a la juventud, invitar a la juventud, para que quieran pelear, que se acerquen a nosotros, para poder programarlos, ¿no? Para, pues, darles esa oportunidad. Darles la oportunidad, aquí está Juan, que se encarga de hacer la... Matchmaker. Comunicarse con él y seguir adelante con esto. Mente sana y cuerpo sano, ¿no? Como dicen por ahí. ¿Perdón? Mente sana y cuerpo sano, como dicen por ahí. Perfecto, pues, de este lado, Juan. Pues nada, nada más agradecer a todo el apoyo que nos dan toda la gente, digo, Lechuga, Maromas, Pancho Moral, Atlipag, Quesía de Jesús, Reparcionaria del Norte, todas esas empresas que nos han ayudado, que ahorita ya están viendo que nuestros muchachos van saliendo adelante, que vamos acomodándolos, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, Uriel Yuca López va a Filipinas a finales de noviembre. Chicano Rivera va a exponer su título nacional en Monclova, igual en noviembre. Entonces, pues ahí vamos, ¿no? Trabajando, trabajando para que los chavos vayan saliendo adelante y lo que buscamos, ¿no? Tener campeones del mundo, tener un gimnasio sólido y tener nombre, ¿no? Que cada que escuchen que van a pelear contra un peleador del gimnasio del Maromas, sepan que los peleadores están duros. Oye, Juan, ahorita que nos comientas, Uriel Yuca López, ¿contra quién va en Filipinas? Va el 24 de noviembre en Cebu, Filipinas, contra un muchacho que se llama Geo Santísima. Tiene 16 ganadas, 2 perdidas, pero creemos que no es imposible, vamos a ir a ganar y esperemos ir a enojear, porque si no ganamos por no cap, ya sabes que no se puede. Sí, perfecto. Y de este lado, pues, la del Chicano Rivera va a ser una pelea unificatoria. Es campeón contra campeón, campeón interino contra campeón absoluto, para sacar al único campeón, ¿no? Oye, pues bueno, aquí también tenemos aquí al que va a actuar ese día Chicano Rivera. Chicano, pues un compromiso fuerte, porque también vas contra un campeón interino, ¿no? Pues sí, un compromiso fuerte, pero llevamos casi dos meses entrenando, llegando a la pelea van a ser cuatro, vamos a llegar con óptimas condiciones, y sobre todo a dejar en alto el paro de Tepito de la Merced, y por ese triunfo que nos vamos a traer para el DF. ¿Pensar a ser igual de grande como el Quito Azteca? Pues sería mi sueño ya ser un gran campeón nacional y luego buscar un campeonato internacional, o un campeonato del mundo, con el equipo de Juan Lugo, Yeño, El Gato y El Maromas, Lechugas y toda la Merced que nos apoya, estamos motivados. Perfecto, pues, enhorabuena, les agradezco sus palabras para Boxeo en Ocado Informa, muchas gracias y éxito. Muchas gracias.